Ayacucho está llamada a ser una ciudad cultural del Bicentenario. Por eso, esta noche, Incusiones Bicentenarias está en la casona de Patry para participar del lanzamiento de la marca Ayacucho. Una marca que reúne a la sociedad civil, el empresariado y el Estado para hacer de esta región, de esta ciudad, un modelo de las industrias culturales y el patrimonio cultural en el Perú. Acompáñennos. ¿Cómo se conectan los planes del Ministerio de Cultura en Ayacucho con los planes de la marca Ayacucho? Una ciudad cultural es un espacio de creatividad. Y la ciudad cultural del Bicentenario, que es el plan del Ministerio de Cultura, empata perfectamente con este esfuerzo del sector privado, de las compañías, pero también de la sociedad civil ayacuchana, porque para trabajar por una ciudad cultural, todos debemos empujar el coche en la misma dirección. Una ciudad cultural es un espacio creativo, es un espacio donde se expresa la identidad. Y esto va a ser también entregado hoy día a través de la marca. Pondremos en valor esa gran riqueza del talento de nuestra gente, experta en el arte tradicional. Empezaremos a comunicar a nivel nacional para promover Ayacucho. Ayacucho tiene una historia, como lo decían antes, milenaria, 20.000 años del libro abierto que contaba. ¿Por qué empezamos en Ayacucho? El peruano más antiguo vivió en Ayacucho. Y ese lugar donde vivió el peruano encontrado hasta el día de hoy más antiguo se llama Piquimachay. Pero también Ayacucho es símbolo de la independencia. Y Ayacucho también hoy día es símbolo de la catarsis nacional que nos ha mostrado a este Perú megadiverso en el que vivimos hoy día. Estos son hitos de nuestra historia y esos hitos hay que valorarlos en su contexto. Estamos pintando un avión con la marca Ayacucho y ese avión va a volar por todo el mundo, va a volar por diferentes ciudades y diferentes destinos y va a poder ser visto por muchísimos clientes. Entonces lo que buscamos es darle mucha exposición a Ayacucho, exposición a la marca. ¿Qué espera usted de Ayacucho para el Bicentenario? Que hayamos pasado la página y empecemos a ver con una visión única, 30 años, donde todos los ayacuchanos empecemos a ver que el camino del desarrollo es único. Empecemos a dejar las diferencias, empecemos a no discutir de cosas irrelevantes y empecemos a trabajar por ese Ayacucho que todos los ayacuchanos merecen. Ese Ayacucho en equidad, ese Ayacucho en equilibrio, ese Ayacucho justo, ese Ayacucho que sea feliz. Yo creo que el Ayacuchano es feliz, aunque nuestras canciones a veces nos hacen sentir un poco triste, pero es parte de esa riqueza, de ese valor, de ese sentimiento que albergamos los ayacuchanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.